muy buenas chavales aquí jarset se me da en un nuevo vídeo de volviendo a primera esta vez el capítulo el capítulo el capítulo 3 de éste volvemos a primera bueno ya grabé hace mucho tiempo ya como he dicho en vídeos anteriores y bueno y como estáis viendo 13 puntitos nos falta uno para la permanencia y 10 para el título o sea que si perdemos un partido ya no podríamos optar al título pero bueno chavales vamos a intentarlo ya como he dicho este esta temporada en primera división voy a jugarla toda con vosotros y para vosotros para el canal ya que la última vez que juegue en primera me eché solo tres partidos y al final los demás no lo grabé y tal pero bueno chavales ahí vamos vamos a jugar en primera división vamos bueno sé que como veis dimaria me lo expulsaron que se lo ha cambiado por vieto y sacaremos a modric por ejemplo y nada chavales pues eso que la última vez me expulsaron a dimaria y tal y como he dicho pues subiré toda la temporada de primera división para vosotros con vosotros les suscribiros favoritos comentar compartir la verdad que vieto es muy parecido a dimaria aunque tiene menos tiro menos potencia de tiro y menos disparo pero bueno es muy parecido para mí es el dimaria de la bbva y nada chavales vamos a por el primer partidito de este tercer capítulo de volvemos a primera división que vamos a echar la temporada al completo temporada completa y vídeo cortito me costará más trabajo ya que con mi curro y tal ahora mismo no tengo mucho tiempo pero bueno sí sí sacaré tiempo bueno chaval juegas o no juegas bueno el pavo no juega nos vamos a ir de este rival ya que no le da al estar para jugar y bueno chavales gracias por suscribiros gracias a todos mis suscriptores saludos a todos mis suscriptores vamos a ver que va subiendo el canal poquito a poquito va subiendo gracias por valorar mi esfuerzo y mi trabajo aquí en youtube como nuevo youtuber no tengo tampoco llevo mucho tiempo llevaré pues seis siete meses más o menos no es mucho tiempo pero bueno poco a poco iremos subiendo vamos a ver si esto encuentra algo bueno parece ser que encuentra algo bien bueno chavales deciros que tengo la camiseta de italia por el torneo de italia que ya se me olvida quitarla bueno barclay ahí tiene a tevez ahí tevez tiene a varán bueno bueno muy buen equipo la verdad muy buen equipo con hazard muy buen equipo la formación no me gusta en este fifa y bueno chavales primer partido capítulo 3 de volvemos a primera división con esta híbrida o que hace este pavo con esta señora híbrida bbva bbva de pelé no ha salido oigares y hoy 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 vencemos a vencer más para di maría gol de di maría vamos hostia vamos que bien ha visto en semana di maría no ha sido chupón ha pasado a neymar perdón y mariano neymar pues me confundía con los nombres porque buen pase con el exterior a neymar y como la clava chavales de suscribiros favoritos comentar con vuestros amigos con vuestra gente seguidme en twitter en facebook ahí va gracias por ver el este vídeo que golazo de benzema gracias vamos a ver si llegamos a unos cuantitos like la contra será muy buena se la está jugando el rival cuidado con agüero 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 vaya mierda de gol de agüero no ha sido tevez ha sido tevez vámonos vieto vieto para benzema 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 golazo de benzema que tiene los palos largos al otro palo y como la clava el primer palo ya que golazo de benzema les suscribiros favoritos comentar compartir por este golazo benzema darle like chavales guau y golazo benzema guau como se queda de gea chaval como se queda de gea tiro el primer palo con el interior dejo la repe porque es un golazo la verdad hasta momento el golecito de este este capítulo 13 regalecito aunque bueno quería la intención era era buena pero no era lo que me esperaba bueno y como veis las estadísticas 4 de 4 en rival 4 de 1 no me sale la ruleta cuidado 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 hoy al palo que parada de de gea vamos no vamos no benzema 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 bicicleta se queda solo fuera vamos vieto vamos a poder liarla vieto la podremos liar vieto hoy que buena hoy que buena penalti se come la esquina nueva skin se la come y creo que ya el partido puede estar sentenciado por estar sentenciado el partido que buena jugada de vieto iba a tirar neymar vamos a tirar con neymar seco a la escuadra vamos a ver si entra se quito a la escuadra bien colocadita la escuadra bueno chavales vamos a ello 14 like suscribiros favoritos comentar compartir buen pepino ajustadito arriba vamos a ir a dar esito y quería probar suerte con garecito bueno chavales 14 primer partido ya tenemos la permanencia en el bolsillo vamos a por el título sabéis si si perdemos un partido ya no apostamos al título se cerraría este volvemos a primera con esta gran híbrida dos dos golitos de neymar dos golitos de benzema pero benzema va a ser el mono de match ya que ha dado un pase o dos como más correcto asistencias asistencia una o sea que el mejor del partido y aquí el equipo bueno chavales segundo partimos al segundo partidito aquí volviendo a primera y bueno vamos al lío segundo partidito bueno ahora sí que sí vamos a poner al señor di maría lo siento pero di maría es incambiable para mí de mco a no ser que haya alguna carta por ahí especial o algo de algún jugador pero di maría para mí es el mco por excelencia en este ultimate team como neymar de ee y o mi excepto si cambiamos a ronaldo como es normal también está por ahí hazard royce pero lo siento pero yo me quedo con neymar por las cinco de skill bundes media 85 y como estamos hablando antes de royce ahí lo tenéis bueno buen equipo va a ser complicado yo falta pero pero vamos pero por todo por todo el morro hostia que gol meten en mi guitarra qué golazo parece que iba afuera vámonos tú le vámonos 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 y penalti pero como una casa guau qué jugador donde le di maría anda que te la he hecho ahí buena chaval te la he hecho ahí buena yo no sé si la tarjeta amarilla roja pero ostias un adelantado ha sido fuertísimo se pensaba que iba a tirar ahí el rival se ha tirado guau de hecho la piruleta pero mira que piruleta guau guau bueno chavales vamos a intentarlo otra vez con un con neymar vamos a tirar gol centro arriba donde muchas veces la tiro penalti super efectivo vamos a ir sí señor bueno 11 chavales de marcos vamos a intentar con veis largo vamos a intentar con bale vamos a intentar con bale y trayazo de bale chavales guau cuidado la contra con abume ya cuidado cuidado un dogán un dogán venga qué suerte tiene el rival ahí sin ángulo le dan palo lo sacamos en corto ahí el móvil momento bueno albaba va 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 segundo partidito gareth bay para benzema será como ese recorte Esa Esa bicicleta Un pase muy difícil Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Al final se mete, mierda No me esperaba yo que este jugador Iba a responder así Mi guitarra En el último ahí contraataque que he tenido Vamos, ahí está Gareth Bale Solito Vamos Gareth Ay, que buen pase Para Neymar, pero Pix Está enorme Turella ya Fuera Ahí teníamos el empate del partido Y chavales Y chavalas, aquí terminamos Volvemos a A primera división Con la permanencia, ay que pena Aquí termina Segundo partidito Bueno, bueno No pasa nada Hemos conseguido la permanencia Que no está nada mal Y bueno Ha tenido mucha suerte el rival La verdad Ahí con ese gol de Mi guitarra Una pena Una pena Pero bueno No pasa nada chavales Bueno, vamos a ver Mejor del partido Mi guitarra Bueno Vale Todo correcto No hay de más que hablar Aquí como tenéis Las moneditas Por la permanencia En primera división En primera, perdón Y bueno Aquí como tenéis Permanencia Y nada chavales Último partido Cinco victorias Dos derrotas Y nada chavales Like, suscribiros Favoritos Comentar Compartir En este volvemos a primera Terminado Y bueno Ya volveremos a trabajar A primera A jugar Subiré más capítulos A lo mejor con otra plantilla Y tal Aunque esta plantilla Es muy competente Y nada chavales Un saludo Dejarse a senados Y hasta el próximo vídeo Chao, chao Y nada chavales